...de febrero se celebra el 76 aniversario del Día de la Bandera Mexicana, uno de los símbolos patrios. Aquí le tengo más detalles. La Bandera Nacional es uno de los símbolos patrios en el que se transmite el más profundo sentido de pertenencia, destacó la Presidencia de la República. En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, este 24 de febrero, recordó que en esta fecha, pero de 1821, se proclamó el Plan de Iguala. Con ello se hondeó por primera vez un estandarte que habría de dar identidad a la nación, la Bandera Trigalante. El verde, blanco y rojo son colores que nos identifican como mexicanos y además nos distinguen ante el mundo. Amar a nuestra bandera es amar a México, nuestra historia, cultura y tradiciones. Nuestra bandera, el escudo y el libro nacional son los símbolos de México, nos representan como nación, nos dan sentido de identidad y sobre todo, orgullo de ser mexicanos. Lo indicó la Presidencia en su portal de internet, www.gob.mx. De acuerdo con la ley sobre el escudo, la bandera y el libro nacional, el labro patrio es un rectángulo dividido en tres franjas verticales de la misma proporción, cuyos colores de izquierda y derecha son verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el escudo nacional, en el que se encuentra un águila real posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.